Bueno, un pequeño regalito para el alma, antes de nuestra apertura, poder disfrutar de estas canciones navideñas y nada más que en las voces de Plácido, de Carreras, de Pavarotti, yo creo que, bueno, ayudan a alimentar el alma. Para los católicos se acerca una fecha muy especial, diría yo, para todos los cristianos, el nacimiento de Jesucristo, para nosotros el Hijo de Dios, reconocido en la Virginidad de María. Y me parece que esta Navidad, no solamente para la Iglesia Católica, sino para todos los que habitamos en nuestro país, ese mensaje tan profundo de diálogo, de intentar escucharnos los unos a los otros, motivó, en realidad, el contenido de nuestro programa de hoy. Porque lo invitamos al presbístero Jorge Augusto Oestergel. El presbístero es el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal Argentina. Él es quien ha asistido como secretario ejecutivo a todas las deliberaciones que tuvo la Comisión, a esa fuerte presencia que se ha sentido, no exclusivamente de la Iglesia Católica, sino también de otras religiones, frente a esta sociedad que nos apareció, por lo menos a lo largo del año, como tan crispada en determinadas circunstancias. Esta vocación que tienen aquellos sacerdotes de trabajar en los lugares en donde, a lo mejor de manera más careciente, donde prácticamente no hay nada, pueden desarrollar su tarea pastoral. Esta palabra permanente de la Iglesia tratando de asistir a los conflictos con esta vocación de diálogo. Este ejemplo que a veces nos dan los jóvenes en las peregrinaciones a Luján, cuando son multitudinarias y van detrás del corazón de María. Y digo, para aquellos que intentamos ser buenos cristianos, porque tal vez no somos católicos, porque hemos pasado por separaciones matrimoniales, pero intentamos, desde la palabra de Jesús, tratar de ser bueno y solidario con el que tenemos al lado, nada más que eso, nos ha parecido que ha tenido una fuerte preeminencia lo religioso y ha ayudado mucho en conflictos que si no se hubieran agudizado. Así que esa va a ser la temática de hoy, tiene que ver con nuestra Navidad. Vamos a ir a la apertura, a los auspicios de nuestro programa y ya estamos en diálogo con el presbistro Jorge Oesterfeld. Vamos a ir a la apertura, a los auspicios de nuestro programa y ya estamos en diálogo con el presbistro Jorge Oesterfeld.